Justamente en esto sí nos pusimos de acuerdo y acompañamos que evidentemente el equipamiento tiene que ser, bueno, a costa del empleador, lógicamente, pero también así establecer que si el trabajador lo tiene, ponerlo a disposición, porque muchas veces el equipamiento lo tiene el trabajador, y pagarle un plus que justamente implique todo el costo, ¿no? Del mantenimiento, de la conexión a internet, que en el caso que no la tiene, el empleador la debe garantizar, así que en esto también ha habido un acuerdo, lo hemos acompañado, y ha quedado totalmente esclarecido esto que también era importante. Lo que sí nosotros, justamente en una de las, de mi participación en la sesión, fue esto, ¿no? Esta ley justamente regula toda la relación de los privados, no hablamos de los públicos, y acá es lo que yo les pedí a mis colegas, que no lleguemos tarde como esta ley. Nosotros, muchas veces, por ahí, encaramos al sector privado para pedirle todas las, obviamente, las condiciones que deben regular para que el trabajador tenga su derecho, pero no miramos la precariedad que por ahí con la que se maneja el Estado, que es justamente no regular estas cuestiones. Y vemos los docentes que reciben WhatsApp con las tareas de, porque me pasa como mamá, le estamos mandando a los docentes los sábados, los domingos, los viernes, no hay horario, y no se ha regulado el teletrabajo en lo público. Y la verdad que esto, nosotros creemos que es sumamente necesario que avancemos. Como también la precariedad en este tema de los equipamientos, que muchas veces el tema, a un docente tampoco se le ha preguntado quién va a poder, quién va a poner el equipamiento en este momento de la pandemia, ¿no? Bueno, diputada, una vez sancionada la ley, la que pase por el Senado y si es votada favorablemente, ¿en qué periodo de tiempo se pone en vigencia? Ahí también hubo un pedido de la Unión Industrial, que justamente fue atendido también por las Cámaras de los Empresarios de las Pymes, donde entendimos la necesidad de regular la vigencia plena de esta ley, una vez que se salga de este aislamiento social obligatorio o del decreto de emergencia sanitaria, porque justamente es el momento de empezar a adaptarnos. Son 90 días con posterioridad a que esto finalice. Ojalá podamos finalizar rápidamente con este tema sanitario, pero bueno, viene complicado todavía. Gracias, adiós, Córdoba tiene otra realidad, pero estamos viendo que lamentablemente los números están subiendo en Buenos Aires, en Chaco, en alguna otra ciudad.